Además del debate presupuestario, el orden del día también incluía la presentación del proyecto de reordenación urbanística de la zona norte del Llano Amarillo, una actuación en la que trabajan de la mano el Ayuntamiento de Algeciras, la Junta de Andalucía, la Autoridad Portuaria y la Universidad de Cádiz. El proyecto contempla la recuperación de la antigua playa de los ladrillos para convertirla en un gran lago marítimo que se complementará con la construcción de una pasarela que discurrirá junto al mar, un proyecto que según el alcalde es el más importante de la historia reciente de Algeciras. Nunca en la historia moderna un proyecto tan ambicioso, tan bueno para la ciudad se ha conseguido aquí en Algeciras. Es un proyecto donde hay un palacio de congresos que nos va a permitir traer eventos. Es un edificio segundo donde se va a dar formación portuaria y logística por parte del puerto y es otro tercer edificio donde la universidad ha dicho lo que iba a hacer. Es que además ahí se mejora el club de piragüismo, se mejora el campo de fútbol que va a tener Césped, se mejora un atraque para hacer paseos por la bahía y acercar a los turistas al estrecho de una forma cómoda. Es que ahí va a haber una zona de deporte para los jóvenes. Es que ahí se va a recuperar mucho más espacio para poder pasear con un humedal que va a ser una maravilla uniendo el llano amarillo con la playa de la Concha, con el gran proyecto de la playa de la Concha, de la playa de mi barrio, que va a ser para San José Artesano y para toda Algeciras. Es algo espectacular y además se va a unir con el rinconcillo. Todo este paseo, toda esta zona agradable, esa recuperación, quitar el lodo del fondo de la playa de los ladrillos, que va a ser la playa de mi barrio, va a ser espectacular, va a ser referente. Lo vamos a disfrutar muchísimo en deporte, en ocio, en paseo. Pero es que además vamos a ser un referente para muchísimos ciudadanos que van a venir a Algeciras a disfrutar con los algecireños. Estamos hablando del proyecto más importante, vuelvo a repetir, que hemos tenido nunca en la historia reciente, nunca. Además habilitarán áreas deportivas y de esparcimiento y se edificarán varios inmuebles, entre ellos un centro de innovación de uso universitario para el que la Junta de Andalucía destina 4,5 millones de euros procedentes de fondos europeos. De este modo, además de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de Algeciras, a través de la mejora de este espacio, se favorecerá el conocimiento generado en la Universidad y organismos de investigación al servicio del sector empresarial.